Este domingo, en esta semana, el asesinato de Vilma Trujillo revela los peores males de la violencia contra las mujeres en Nicaragua. Tiene que ver con la parte machista de una sociedad donde realmente las mujeres somos castigadas de cierta manera por ser supuestamente infiel, porque son uno de los argumentos que utilizaron estas personas para decir que Vilma estaba endemoniada. Lo que vemos ahora son los restos de la hoguera donde fue quemada Vilma Trujillo García. Un reportaje desde la comunidad de El Cortesal, escena del femicidio que conmovió al mundo entero. Realmente la paciente estaba en condiciones graves, ya tenía una quemadura de segundo y tercer grado. ¿Quiénes fueron? Juan Rocha. ¿Quién es Juan Rocha? El metado pastor. Las cuentas querían liberarla. Se decían ellos que estaban endemoniadas y qué va a hacer. Ellos eran los que estaban endemoniados porque la quemaron. El debate entre la ciencia y la teología sobre la creencia religiosa en el demonio. Hay miles de pastores evangélicos que predican esto prácticamente todos los días. La creencia en el diablo debe ser revisada por la teología. Es un mito ancestral. Una entrevista con el embajador de Costa Rica sobre las relaciones de su país con Nicaragua. Tenemos un flujo aproximado de entre 8.000 y 10.000 personas por mes. ¿Cuáles son las perspectivas de la relación bilateral después del fallo de la Corte de la Haya? Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.